Mi nombre es Ángel Moisés Santana, alias Big Tundell. Mi función en la película Zona Apache es dirigir el sonido y todo lo que tenga que ver con el audio. Mi nombre es Realiz Antonio Mateo Díaz. En esta película estoy trabajando como director de cámara. Mi experiencia en la película Zona Apache para mí es muy interesante, ya que por primera vez participo en lo que es el ámbito del sonido. Mi nombre es Luis Félix. Tengo el honor de participar como el director de la película Zona Apache. Mi nombre es Ángel José Montero Díaz. En este proyecto de la película Zona Apache he tenido una gran experiencia porque he vivido cosas que en el otro proyecto no había vivido ni había sentido. Mi nombre es Malvin Ramón Cobas Reyes. En esta película Zona Apache desempeño el papel de Carlos. Su papá era pelotero. Tuve un sueño con él de que él también sea pelotero. Pero en verdad su sueño no era ser pelotero. Él quería ser más que eso, que él sentía que su talento no daba para eso. Su talento era la música. Mi nombre es Ifranger Cuevas Zarzuela, creador y escritor de dicha película. La verdad ha sido una experiencia bastante chula, tanto en el proceso de escribir la película como en el proceso del rodaje. Lo interesante de este proyecto es como que te lleva a una historia tan profunda que tú sentirías que tú has vivido esa historia. Te lo aseguro que si en el momento que la veas, te vas a personalizar con esa historia porque en los lugares en que grabamos se refleja la totalmente pobreza que hay en la que vivimos. Muchos, porque sé que habemos gente pobre que mal pasamos en la vida. Y eso es una de las cosas que pasa a Carlos, el joven que quiere salir adelante a través de la música. Cuando Ifranger me mostró el proyecto de la película Zona Apache, me gustó mucho, ya que tiene unos toques y unos colores de los años 90 y una historia muy conmovedora e inspiradora para muchos de los jóvenes. En este proyecto cinematográfico hemos aprendido muchas cosas, ya que estamos interactuando con personas nuevas en el área del cine de Neiva. También tengo el gusto de trabajar con uno de los mejores pioneros del cine de acá de Neiva, que es Longplay Inc. Mi compañero de producción y también el compañero mío de postproducción, ya que los dos estamos haciendo el mismo trabajo en este proyecto cinematográfico. Mira, cuando empezó esa historia, yo dije, Rayleigh, yo te necesito aquí. Chamaquito, yo te necesito aquí. Yo le escribí pensando en yo hacerle el papel del artista, pero yo sabía que yo no iba a dar para ese personaje. Entonces conseguimos a Byron, a Vitunder, que se hizo responsable, y un sinnúmero de personas que de una forma u otra aportan para llevarle una historia jamás contada en el cine de Neiva. En el momento que Efrainger Cuevas me habló sobre este proyecto, no me sentí así como tan motivado a hacerlo, porque hace tiempo atrás, con un par de años, en el momento que hicimos Florentino, fue que él me habló de este proyecto. Pero ya ahora que vino con el guión en mano, y me leí un poco, y me dijo, mira, vamos a hacer esto y esto y esto. Ahí sí me motivé, porque sentí la necesidad de llevar este mensaje al pueblo. Y si Dios no ayuda, al mundo. Por eso él, a pesar de algunos conflictos que pasaron en su vida, tuvo que elegir la música, porque esa era su pasión y lo que le gustaba. Espero que todo se den cita a la película Zona Apache el día del estreno. Espere muy pronto la fecha que le estaremos dando por las redes. No se la pierdan, porque le va a dejar un buen mensaje. De mucha reflexión para muchos niños y adultos también. Y sé que van a cambiar su forma de vivir. Y nada, espero que les guste esta película Zona Apache. No se la pierdan, Zona Apache, la película. ¡Gracias por ver el video!